Buenas tardes, compañeros y compañeras, aquí estamos de nuevo hoy domingo con otro vídeo nuevo, ¿vale? Y dado que ya estamos en época de concurso, digo, vamos a hablar un poquito a los compañeros ahora del tema concurso. Más que nada del tema concurso, sobre todo de las fechas y los concursos que están aproximando ahora mismo, por si algunos queréis participar o queréis asistir a verlo o que podáis separarlo, ¿no? Porque podéis separarlo, soy tú que tío más bruto, podéis saberlo, perdón. Total, que a lo que vamos, os voy a explicar un poquito los concursos que están celebrando ahora mismo, ¿no? Y los que se van a celebrar próximamente, por si alguno estaba ahí en duda, si apuntaros o ir de visita, y yo, que sepáis que están ahí y podáis verlo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el primero, que en principio es el concurso de Ayamonte, que creo que se está enjuiciando hoy, si no, sí, hoy domingo se está enjuiciando el concurso de Ayamonte, que me imagino que se inaugurará el público a partir del miércoles de la semana que viene, en jueves, podréis visitarlo todos los que seáis de la zona de Huerba. También me consta de que se está enjuiciando hoy un concurso en Granada, ¿vale? Porque está participando mi amigo Jesús, que es el que me lo ha dicho, que desde aquí le deseo mucha suerte en el concurso. Aunque te digo una cosa, yo realmente le he deseado suerte, pero yo no soy de los que creen la suerte. Yo soy de los que piensan más que el trabajo bien hecho da sus resultados. La suerte la veo más cuando me toque un cupón de la once, un euro millón, una bonoloto, a estos sí le voy a dar más suerte. El día que me toque te lo diré, pero de momento voy a seguir trabajando, que es lo que se trata esto. Pues esos son los dos que están celebrando ahora mismo, que yo sepa, ¿vale? Ahora, tenemos el concurso de San José del Valle, que tengo el cartelito, que lo pondré por aquí por alguna hora para que podáis verlo, que es en San José del Valle, que es aquí en Cádiz. Es un concurso muy apañado, con una gente muy competente, ¿vale? Que desde aquí le mando un saludo y un abrazo muy fuerte a mi amigo Curro, que es una máquina, ¿vale? Mi colega Herdatope Canoa. Y desde el Valle, claro, desde la asociación de ACOA, darle las gracias al ayuntamiento de San José del Valle por cómo está aportando con ellos, porque es verdad que es un ayuntamiento que implica de los pies a la cabeza. Y le he hecho unos cables a la asociación que no vea tanto en el recinto como en todo lo que necesita. Así que, chapó, ¿vale? Ojalá todos los ayuntamientos se aportan igual que el del Valle. Curro, que si no puedo ir esta semana, la semana que viene por lo menos quiero ir a ver el concurso. Iré a dar una vueltejita a ver si podemos grabarlo. Ese es el siguiente. Ahora, aquí en Chiclana, ¿no? La zona de Cádiz también que estamos hablando. Tenemos ahora el concurso de Puerto Real, ¿vale? Que se celebra en el recinto ferial que creo que la inscripción... Perdón, 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 que me ha ido. Las inscripciones del Valle, ¿vale? Vamos a ir un paquitito para atrás, rebobinamos. El concurso del Valle, están las inscripciones abiertas hasta el martes, ¿vale? Todo lo que se quiera apuntar, que se metan para CEDUM, busquen a COVA, que es la sociedad de San José del Valle. Y se puede inscribir hasta el martes, ¿vale? Los pájaros habría que entregarlos el jueves. Se enjuiciarían el viernes, ¿vale? Y el sábado podían ir de visita a ver concurso y demás. Que se me ha pasado. Posas del directo. Volvemos para adelante. Concurso de Puerto Real. Las inscripciones creo que terminaron el día 5. Entonces, este fin de semana que viene, o sea, el sábado que viene, creo que es, o el viernes, es la recepción de ejemplares. Y se inaugurará, me imagino, que el miércoles o jueves. Para el que quiera ir a visitarlo, que sepa que aquí en Puerto Real ya está el concurso también disponible para el que quiera ir a verlo. Pues ya apuntarse, creo que están cerradas las inscripciones. De todas maneras, pondré el cartel por aquí. Y si hay algún teléfono de contacto, porque no ha dado tiempo de apuntar, todo lo que hacéis, quiere llamar. Que eso lo digo yo, título personal, ¿eh? Que no es que me hayan dicho ellos nada. Lo estoy grabando yo para que lo sepáis. Hemos dicho el del Valle. Hemos dicho el de Puerto Real. Tenemos también el de Chipiona. ¿Vale? Que el de Chipiona es un poquito más para adelante. Las inscripciones creo que son del 15 al 27. También por Pacero. Concurso de Chipiona. Para el chaval que quiera ir a verlo. Quiere participar. Aquí os pondré también el cartel. Es un monográfico de racista española, que también lo he visto. Y nada, ahí está todo el mundo invitado. Todo el que quiera participar, lógicamente, para adoptar el concurso. Después nos vamos a ir al concurso de dos hermanas. ¿Vale? Concurso de dos hermanas. Que igual a dos hermanas puede ser que vaya yo a llevar algún party. Toma. Puede ser que lleve algún individual concurso de dos hermanas para estar un rato allí. Porque es verdad que van a tener sus ferias allí y demás. Igual me animo y como voy a estar por allí, igual llevo algún party. Hombre. Algún individual para que seamos rato allí con los colegas y demás. Y el concurso de dos hermanas creo que también es para finales de este mes. Del 27 de octubre al 5 de noviembre más o menos. Eso será en el recinto feria, creo, de allí de dos hermanas. Que allí siempre ha celebrado internacionales. Ha celebrado un montón de concursos. De todas formas, os pondré el cartel también por aquí en un lado. Para que podáis ver dónde es el sitio, las fechas y demás. Pero que todo lo que yo os estoy contando, si se metéis en Pacerum, ahí sale todo. De los concursos que os estoy hablando, está todo en Pacerum. Después vamos a pasar al concurso de Úbeda. Ciudad de Úbeda, ¿vale? Que este ya nos podemos retirar. Pero, ¿qué pasa? Que este concurso tiene una peculiaridad. Aparte de que es un concurso que se celebra todos los años y tiene afluencia, ¿no? De criadores. Este año, ¿vale? Os voy a poner el cartel aquí. Y os voy a poner una cosita que han hecho los chavales. Que es una feria de intercambios. Que mientras dura el concurso, va a haber una feria de intercambios para los socios y los no socios. Para que pueda allí hacer sus intercambios de AVE y demás. Los días 15, 16 y 17 de octubre, creo. Si no, de octubre. De octubre, no, de noviembre. Perdón, creo que es de noviembre. No me hagan mucho caso aquí. Pero, vamos, yo os pondré la foto aquí para que ustedes podáis verlo. Para el que quiera participar o le pille cerca o quiera ir de visita. Que sepa que podría verlo, ¿vale? Esos son los concursos más cercanos que tenemos ahora mismo. Creo que no me ha saltado ninguno. Porque he dicho, el de Ayamonte que están juiciando. El de Granada que están juiciando. El del Valle que te tiene que apuntar. Y es chale que habla mi colega del Valle. Que yo siempre he hecho socios de la asociación del Valle. Gente súper competente. Tenemos Puerto Real. Que ya está cerrado. Puerto Real está encerrado las inscripciones. Pero sabéis que podéis verlo. Tenéis Chipiona. ¿Vale? Como hemos dicho. Tenéis el de Úbeda. ¿Vale? Que también podéis apuntar y ir a la feria de intercambios. Y creo que no me ha saltado ninguno más. Si me queda algún concurso más. Algunas fotillos de los que estén celebrando recientemente. Os lo pondré. Porque también os he dicho el de dos hermanas. O sea que tenía siete. Lo tengo aquí memorizado. Estoy hablando pero estoy pensando. Yo creo que están estos siete. ¿Vale? Y nada, chavales. Aquí seguimos nosotros preparando a los míos. Que ya una vez que están hechos. Porque os acordáis que os dije. Que los pájaros había que dejarlos aquí en la aula. Para que ellos fueran cogiendo su forma. Y bajaran de peso y demás. Y ahora mismo están al pelo. Yo considero que están al pelo. Les pongo sus bañeritas dos veces en semana. Los pájaros están de pluma pintado. El hipocromo también. Como os digo ya lo que me queda es cambiar el bebedero. Que todavía no se lo he cambiado. Porque si hago un primer concurso. Será el de dos hermanas. Que de dos hermanas me he dicho que es del 27 de octubre en adelante. Espera que una semanita antes le cambiaría el bebedero. Y los que fueran a concursar los meteríamos en la aulita de concursos. Para que se adapte un poquito a ellas y se relajen un poquito más. ¿Vale? Eso es lo que tengo pensamiento yo va a hacer. Y lógicamente yo el concurso estrella de este año es el mundial. Yo lo tengo claro. Ahora mismo mi objetivo principal es el mundial. Que iremos también al único nacional de Alicante. Por supuesto que también iremos. Pero la meta de este año es el mundial. Yo estoy este año en el mundial y tengo hoy cerrado de mentes. Y los tengo que tener al milímetro. O sea que es que no le quito detalles. Los tengo todos equilibrados de alimentación y demás. Para que estén al milímetro. Y os digo otra cosita. Estoy preparando un vídeo. ¿Vale? Que este vídeo va a ser creo que un buen vídeo. Del tema de la iluminación en los aviarios. O guardatos. ¿Vale? Que no es cualquier cosa. Porque aparte del agua de bebida. Lo siguiente más importante es la luz. Hombre. Encontrar la limpieza y toda la pesca. Pero la luz y el agua. Fundamental. Y sobre todo cuando va a llegar la temporada de cría. La temporada de muda. La luz juega un papel fundamental en los pájaros. Y ustedes dirán. ¿Por qué? Ustedes van a acordar ahí que yo el año pasado con el tema de la mudanza. Una cosa y otra. No pude tapar a los pájaros. Entonces la muda del año pasado salió bien. Pero no salió tan bien como este año. Lo tengo que reconocer. ¿Por qué? Porque si le quitamos horas de luz. No es que el pájaro no vea para comer. El pájaro. No. El pájaro que está es más relajado. Entonces. Yo creo que el mismo ni más. En su pensamiento. En su metabolismo. Lo que hace es estar tranquilo. Y tirar plumas. Tira plumas. Y te la extra con una calidad increíble. Porque tengo todos los pájaros súper pegados de plumas. Este año. ¿Por qué? Por la muda. Porque han tenido más espacio para volar. Porque han estado menos cantidad al tener más sitio. El caso es que se nota. ¿Vale? Y cuando llega la cría es al revés. Porque cuando llega la cría lo que queremos es meterle horas de luz. O sea. Meterle horas de luz. Lo principal sería luz natural. Porque si le pega el fuego. Como le está pegando a la aulita. Aquí no están las hembras y demás. La luz natural es fundamental. Porque esta vitamina K apunta pala. ¿Qué pasa? Que es muy difícil. De que a todas las aulas le llegue la misma luz. Porque entonces en vez de tener jaula lo que tendríamos serían ventanas. Ventanas, 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 ventanas. Entonces no aprovecharíamos el espacio. Lógicamente. ¿Qué es una opción? Pues tú coges tu jaulita. Una semana le toca a la hembra. Pues te saca la hembra afuera. Que le dé el solecito. Un par de horitas todos los días. Que sí. Que tiene un trabajo. Pero bueno. Si tú quieres hacerlo bien. Y tu aviario no tiene luz. Es una opción que puedes hacer. Porque yo tengo una buena ventana aquí. Y aquí tengo dos ventanas chicas. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo mis tiras de leje. Yo los palo. Los soleo. ¿Vale? Porque yo cuando va llegando la temporada. Yo cojo unas jaulitas de esta voladera. Que son extraíbles. Las saco. Le pongo los machitos de afuera. Que le pegue el solecito. Y le ponen la mar de dito. ¿Vale? Le ponen el pigado, pigado. Y cogen unas vitaminas que no vean. Así que. No te cuento más nada. No te cuento más nada. Porque tengo un vídeo preparado. Con los tipos de luces. Los grados Kirby. La diferencia de temperatura. La diferencia de potencia. Y estoy en ello. ¿Vale? Estoy en ello. De aquí a la cría. No sé si de aquí a un par de semanitos. Por ahí. Lo tendré listo. Porque quiero hacer un vídeo curioso. Para que el que tenga dudas. Sobre la iluminación del aviario. Lo tenga más allá de claro. ¿Vale? Estoy en ello. Me lo ha propuesto hacerlo yo. Digo. Mira. Voy a grabar un vídeo guapo de esto. Para que podáis verlo. Y poco más chavales. Poco más. Porque en realidad. No estamos haciendo ahora mismo. Nada del otro mundo. Que no estás haciendo tú en tu casa. Ahora mismo. Todo el mundo tendrá sus paridos apartados. Preparados. Limpitos. Y muchos estaréis concursando ya. Que desde aquí ya os digo. Que os deseo mucha suerte. Pero que la suerte no existe. La suerte está en los cupones. Aquí está la constancia y el trabajo. El tío que ha estado todo el año aquí pencando. Y teniendo los pajaritos atendidos. Sus bañeritos y demás. Ese chaval. Verá los resultados de los concursos. Seguro. No me cabe la menor duda. Oiga. No sé que me vaya a llevar a un concurso. O un pájaro. Que no esté pigmentado. Que no esté en condiciones. O que le falten plumas. Hijo mío. Tú puedes tener todo el cariño del mundo. Pero vamos a las cosas bien. ¿Vale? Que eso es el trabajo. Vamos a la suerte. Eso es el trabajo. Suerte sería que si tú llevara un pájaro sin plumas y ganara el concurso. Eso sería un pelotazo. Eso sí que sería suerte. Así que nada chavales. Hoy dominguito no os voy a quitar más tiempo. Os voy a explicar lo de los concursos y demás. Que está interesante porque es que le apunta todavía. Para que pueda hacerlo. Y pueda visitarlo. Y pueda verlo. Yo daré alguna huertecita por el concurso de Puerto Real. Igual me llego al concurso del Valle. Que es el edición amigo Curro. En Dos Hermanas también iremos de una huerta. A ver si este año tenemos suerte. Y puedo asistir a algún enjuiciamiento. Porque podáis ver otra vez un enjuiciamiento desde dentro. Un concurso apañado. Y que tú veas como los jueces enjuicien y demás. Que siempre me gusta verlo. Y nada chavales. Aquí estamos para lo que necesitéis. Un saludo. Y muy buenas tardes. Hasta luego.